Bienvenidos a un nuevo video, se acerca el final de la temporada de las grandes ligas y la pelea por el premio del jugador más valioso en la liga nacional está más apretada que nunca, así que en este video hablaremos de los posibles candidatos para llevarse el premio. Vamos a empezar hablando de Jacob de Grom, el lanzador de los Mets de Nueva York, parecía que se iba a convertir en el primer lanzador en llevarse el premio desde que Keaton Kershaw lo hizo en el 2014. De Grom tenía un récord en su efectividad para sus primeras 10 salidas, con un porcentaje de 0.56 cargas permitidas. En los primeros dos meses de la temporada Jacob de Grom hacía de todo, lanzando y bateando, era el jugador que cargaba a los Mets, pero en los últimos meses De Grom ha visto poca acción debido a las lesiones que ha sufrido. Se espera que regrese en septiembre, pero con el tiempo que ha perdido se ve difícil que pueda ganar el MVP. El dominicano Fernando Tatis Jr. es actualmente líder de Home Bronze en la liga nacional y el favorito para llevarse el premio más valioso. Pero el jugador de los padres de San Diego ha estado tres ocasiones distintas en la presencia de temporada en la lista de lesionados, incluyendo en la que está actualmente. Aún no se sabe cuánto tiempo estará afuera, pero veremos si su ventaja que tiene para llevarse el MVP es suficiente, o si tendrá que hacer un regreso para ganar el premio y ayudar a los padres de San Diego a entrar a los pre-offs. Un jugador que en las últimas semanas ha estado en las conversaciones por el MVP es Bryce Harper. El jardinero de los Phillies de Philadelphia tiene actualmente 20 home runs y 45 carreras impulsadas, junto con un promedio de bateo de .302. Además, ha metido a su equipo en puestos de pre-offs, después de haber remado contra corriente durante la mayor parte de la temporada. Harper ganará el MVP si continúa así y si los Phillies se meten a pre-offs, pero lo más importante será cuánto tiempo se perderá Fernando Tatis Jr. en la lista de lesionados. El jugador de cuadro, Max Muncy, es un caballo negro para ganar el MVP. Ha pegado 22 home runs y producido 64 carreras. Actualmente, los Dodgers de Los Ángeles cuentan con un boleto de comodín para los pre-offs, pero si los Dodgers van a ganar la división, Max Muncy tendrá que hacer unos últimos dos meses de temporada regular espectaculares. Vamos a ver si a Muncy puede seguir este nivel, o si en algún momento de la temporada lo bajará. Terat Turner está teniendo una gran temporada, con un promedio de bateo de .321 y con 18 home runs y 49 carreras impulsadas, junto con 22 bases robadas. Turner fue el juego de estrellas esta temporada, y está subiendo su producción, pero en las últimas dos semanas no las ha podido jugar, debido a problemas de salud, y también porque los nacionales de Washington lo cambiaron a los Dodgers. ¿Será suficiente jugar en un equipo como los Dodgers para aumentar enormemente su producción, y hacer una sorpresa y llevarse el MVP? Quedan dos meses para saberlo. El actual MVP de la Liga Nacional, Freddie Freeman, inició la campaña del 2021 con una producción muy lenta. Pero en los últimos meses, Freeman ha aumentado enormemente su producción, junto con el resurgimiento de los Bravos de Atlanta. Freddie Freeman quiere ayudarlos para meterlos a los playoffs, pero para eso tendrá que seguir así como va, y podrá tener una oportunidad de ser uno de los pocos jugadores en la historia en ganar el premio MVP en temporadas consecutivas. Gracias por ver el video, dejen en los comentarios quién creen que sea el MVP de la Liga Nacional, y no olviden suscribirse para no perderse nada del béisbol.